Habitantes de la calle Juan Santa María en la colonia Escalón de San Salvador pidieron a las autoridades de ANDA la reparación definitiva de una tubería de agua que constantemente presenta fugas al grado de que se ha formado un agujero de considerables dimensiones. Los residentes aseguran que el problema se ha presentado desde hace tres meses aproximadamente. La autónoma repara temporalmente la fuga pero la tubería vuelve a presentar el problema. El problema ha sido que la tubería de agua parece que no es la adecuada porque se abre de manera muy frecuente. Cada dos o tres meses se están abriendo fugas y ahora ha llegado la fuga allí y fue bastante grande, la vinieron a reparar pero no han venido a cerrar. Ese es un problema grande para nosotros y nos ha tocado de nuestro bolsillo poder reparar. Los habitantes afirman que han solicitado en reiteradas ocasiones a la autónoma la reparación de la fuga pero no han sido escuchados sostienen.